Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El beso del vampiro, una de las maravillas de la Hammer, como casi todas las producciones que hizo esta gran productora de cine de terror británico. Y bueno, esta es otra de esas grandes joyas que tiene la productora, que en este caso no está dirigida por Terence Fisher, que era uno de los directores habituales de la productora. De hecho, que junto con Freddy Francis han sido los dos mejores directores del cine de terror británico, ya no solo de películas de la Hammer, sino que eran en general los mejores directores de lo que es el género fantástico en Reino Unido. Bueno, esta película la dirige Don Sharp. Y bueno, tenemos una película de vampiros bastante original. De hecho, que la película, si no sabemos el título, que el título es un gran spoiler, el beso del vampiro, y el principio de la película, que también vemos una escena referente al cine vampírico, podría perfectamente pasar por una película de suspense, más que por una película incluso de terror, aunque la ambientación y la atmósfera es puramente de cine de terror. Bueno, voy a hacer como hago la mayoría de veces, una parte sin spoiler y otra parte con spoiler. Al principio de la película vemos como hay un entierro. Llevan un ataúd y van a enterrarlo en el cementerio, y vemos una extraña figura en el fondo de una persona vestida de negro, con un sombrero de copa negro, que está mirando lo que es ese entierro. Cuando meten el ataúd en el interior del hoyo, el hombre este que estaba en la parte de arriba, baja hacia abajo, y coge una pala y atraviesa lo que es el ataúd con la pala. Y de repente vemos como del ataúd empieza a emanar sangre, empieza a emanar una gran cantidad de sangre. La gente se alarma y empieza a irse. Y entonces vemos como la cámara se dirige hacia el ataúd, hacia lo que es la tapa del ataúd, la zona donde está saliendo sangre, y de repente hay un fundidor negro en el cual vemos como si la cámara traspasara la tapa del ataúd, y vemos lo que hay dentro, que es el cadáver de una mujer con los colmillos, una vampira. Este hombre estaba vigilando ese entierro porque sabía que iban a enterrar a una vampira. Y entonces lo que ha hecho ha sido atravesarle el corazón. No ha sido con una estaca, ha sido con una pala. Y no lo ha hecho abriendo el ataúd, sino que lo ha hecho directamente clavando la pala, rompiendo el ataúd, e incrustándosela en el corazón, matando a esta vampira. La escena me parece nada más comenzar impresionante. Esa escena como va la cámara poco a poco acercándose al ataúd, y poco a poco va como introduciéndose en el interior del ataúd, traspasando la tapadera del ataúd para ver la cara de la vampira llena de sangre. O sea, lo que es la boca chorreando de sangre al haberle clavado esa pala en el corazón. Bueno, vemos un matrimonio que está de vacaciones, es una pequeña región de Alemania, es un matrimonio inglés, y entonces van por una zona de bosque y se les para el coche porque se quedan sin gasolina. Bueno, esto es algo que, como he comentado más de una vez, es pura esencia del cine de terror. Tengo un accidente, me he quedado sin gasolina, no hay nadie, hay una mansión, un caserón, lo que sea, cerca de ahí, vamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso no es que sea así del todo, pero tiene ciertos indicios. Cuando se les para el coche vemos como alguien en lo alto de un castillo, que se encuentra en una montaña, castillo en el cual los títulos de crédito, cuando comienza la película, después de esta escena del cementerio, vemos los títulos de crédito, una montaña con un castillo. Esto lo hemos visto en infinidad de películas de la Hammer, en la saga de Drácula que tenía la Hammer, con Christopher Lee, en un montón de películas hemos visto siempre grandes caserones, mansiones, castillos, como en los títulos de crédito, es un poco una especie de sello de identidad de este cine de terror gótico inglés. El caso es que en ese mismo castillo que hemos visto previamente en los títulos de crédito, hay un hombre que está con un telescopio mirando como esa pareja se ha quedado sin gasolina. El marido dice que va a ir a un pueblo cercano a ver si busca ayuda, a ver si pueden o darle gasolina o remolcarlos o algo, y ella pues se queda por ahí. Entonces resulta que el marido tarda en llegar, porque se ve que el pueblo más cercano es una zona como de páramo, y el pueblo más cercano se ve que está bastante lejos, entonces pues tarda en llegar, empieza a oscurecer, empieza a hacer frío, ella empieza a coger miedo porque empieza a escuchar sonidos del bosque, entonces empieza a correr y se topa con el tipo que hemos visto al principio, que ha atravesado el ataúd con la pala, y entonces le dice que se vaya de allí, dice váyase de aquí, de aquí, y ella se asusta, sale corriendo, entonces de repente aparece el marido, y dice que ha encontrado ayuda. Un carruaje de estos de caballos, pues lo remolca, remolca a este coche. Estamos en una época, por lo que se ve el coche, eran de los primeros coches que había antiguos, pues esta película podría ser de finales de 1800, o de principios de 1900. En general yo pienso más que sería finales de 1800, que sería cuando empezaban los primeros coches, porque es un coche de estos muy antiguo, de estos que había que darle con manivela para calentar el motor, o no sé qué, como si fuera una batería, para que el coche arrancara. Bueno, el caso es que llegan a un pequeño pueblo, llegan a una posada, que está en un pequeño pueblo, y entonces se hospedan allí, y le dicen que gasolina, pues es una zona que no hay gasolina, y entonces tienen que llegar hasta otro pueblo que hay, más alejado, en donde sí que hay gasolina, entonces pues bueno, tardarán varios días en que puedan dirigirse hasta ese pueblo, y llevarle lo que es la gasolina. El hombre de los caballos es como que bueno, yo pasaré por ese pueblo, pero no voy a pasar ahora, o sea, tardaré unos días en llegar allí, en volver, pues cuando vuelva les traeré la gasolina. Bueno, pues no tienen más remedio que quedarse en esa especie de posada hostal, a pasar ahí el tiempo que haga falta, hasta que puedan conseguir gasolina, y puedan reanudar su viaje. La cuestión es que estando dentro de la, lo que es de esa posada, está regentada por un matrimonio, pues anciano, y otro de los, solamente dos huéspedes, o sea, ellos, este matrimonio, y el tipo que ha atravesado el ataúd con la pala, o sea, no hay nadie más hospedado en ese hostal. Y bueno, resulta que por la noche llega un carruaje, y el dueño de la posada les dice que hay un doctor, que es muy famoso, que vive en lo alto de la montaña, en un castillo, y que les ha invitado a cenar, porque ha visto su llegada, tal, y les ha invitado a cenar. El caso es que ellos aceptan, es una persona muy eminente, muy conocida en la zona, y dice, bueno, pues nos ha invitado, vamos a cenar con esta persona, y cuando llega, bueno, pues le presenta a sus hijos, es un tipo, pues, muy educado. Conforme llega, también vemos algo muy, muy curioso, y esto es, bastante, significativo, en cuanto a filmografía de la Hammer, lo primero que vemos, el carruaje negro, los carruajes típicos, de las películas, de la Hammer, sobre todo, de la saga Drácula, esos carruajes, que sobre todo, eran de color negro, con un símbolo, en lo que es la puerta, del carruaje, cuando llegan al castillo, ese mismo símbolo, se encuentra, en lo que es la puerta, de entrada del castillo, ¿qué significa esto? Es un símbolo, que antiguamente, los nobles, pues tenían, un escudo, un escudo de armas, perteneciente a su familia, eso lo que significaba, era un poco, la demostración de la nobleza, y del poder, que tiene esa persona, entonces, vemos como, ese símbolo, se encuentra, tanto en el carruaje, como en el castillo, es un detalle, que te indica, que es una persona poderosa, es una persona, que tiene, mucha influencia, y mucho poder, una vez entran, en el interior, de ese castillo, vemos, el típico, encajonamiento, tan típico, de Terence Fisher, y que tantos directores, sobre todo, del cine de terror británico, y sobre todo, de la productora Hammer, han, pues, realizado, en sus películas, que es, el tema de, lo que es el plano, encogerlo, en las estancias, donde se encuentran las personas, para parecer que están encogidas, como si estuvieran, en una ratonera, ya lo vemos al principio, cuando se encuentran, en la posada, pero no tanto, o sea, es un encajonamiento, el plano no están cerrados, es un plano, un poco más abierto, es un encajonamiento, diferente, quiere decir, que el peligro, les va a acechar, el peligro ya los va a atrapar, pero aún no los ha atrapado del todo, cuando llegan al castillo, el peligro ha aumentado, por lo tanto, se encuentran más cerrados en la trampa, es como ir entrando en la trampa poco a poco, se han quedado sin gasolina, no han tenido más remedio que ir a esa posada, entonces, el peligro ya ha comenzado, pero no es un gran peligro, entonces, el plano aún no está tan cerrado, dentro del castillo, el peligro aumenta, la trampa se está cerrando, el castillo, el plano, los está cerrando, los está cerrando dentro del castillo, que es donde van a correr, el peligro, donde van a correr un gran peligro, bueno, aparece el dueño del castillo, aparece también, y esto es otro dato muy significativo, encima de unas escaleras, y va bajando poco a poco, esta es la presentación del vampiro, es decir, en un principio, no se nos dice que no es un vampiro, pero bueno, ya por el título de la película, el beso del vampiro, yo creo que no es un spoiler, pensar que el dueño tan poderoso, de ese gran castillo, pues es un vampiro, y la presentación de este vampiro, de este hombre, de la alta aristocracia, aristocracia, al igual que el conde Drácula, es encima de unas escaleras, como empezó la película de Drácula, la primera que hizo Terence Fisher, en el año 57, con la presentación de Drácula, interpretado por Christopher Lee, encima de unas escaleras, que va bajando poco a poco, pero la diferencia, perdón, es que Christopher Lee baja las escaleras corriendo, y este baja las escaleras poco a poco, lo que quiere decir, que es una presentación de un vampiro, que aunque es de la alta aristocracia, como el conde Drácula, no es el conde Drácula, ya nos lo quiere demostrar, es diferente al personaje de Drácula, no tiene ese ímpetu salvaje, y prácticamente de instinto animal, que tenía el Drácula de Christopher Lee, no, es una persona de la alta aristocracia, que tiene un, tiene una diferencia, al Drácula de Christopher Lee, y ya nos lo muestra, como va bajando las escaleras poco a poco, te está indicando, soy un nuevo vampiro, soy un nuevo ser poderoso, diferente al conde Drácula, yo también tengo un castillo, yo también soy una persona, de la alta aristocracia, pero voy bajando las escaleras poco a poco, no tengo esa fuerza, esa energía, esa garra del conde Drácula, y algo que lo diferencia, aparte de la vestimenta, que aunque va muy elegante, no tiene la típica capa negra, con el forro de color rojo, del conde Drácula, luego también es un personaje, que habla más, que el conde Drácula, el conde Drácula, en la mayoría de películas, hablaba muy poco, era un personaje, que ya solamente con su presencia, te imponía, te imponía un gran temor, un gran respeto, pero un respeto causado por el temor, que es muy diferente al respeto causado, porque esa persona tú la respetes, por su forma de ser, o por sus logros, sino un respeto causado por el temor, que sientes hacia esa persona, esta persona, este nuevo vampiro, aristócrata, es una persona educada, una persona habladora, es una persona que, buenas a primeras, parece una persona normal, no parece un vampiro, no como el conde Drácula, que parece un ser del inframundo, un ser infernal, aunque tenga aspecto humano, pero esos ojos, aunque no estén inyectados en sangre, como en otras escenas, cuando ya muestra su lado vampírico, pero simplemente con esa presencia, esa forma de moverse, esas miradas, sientes que no es una persona de este mundo, sientes que es como un ser sobrenatural, aunque tenga un aspecto humano, esta persona simplemente es un tipo elegante, educado, culto, que les ha ofrecido una invitación, una noche a cenar, porque los ha visto, les dice que los ha visto, desde el telescopio, ese, que lo vemos al principio, como es verdad, y entonces, pues les ha decidido invitar, porque no tiene muchas visitas, en su castillo, y dice, bueno, pues, ha pensado que podría invitar a este matrimonio, y el matrimonio, pues, ha aceptado, también, a diferencia del conde Drácula, este hombre, tiene un título de doctor, es un doctor, es decir, esto lo asemeja más a Frankenstein, al personaje de Victor Frankenstein, de la saga de películas de la Hummer, interpretado por Peter Cushing, es decir, no es un igual, el personaje de Victor Frankenstein, al igual que Henry Frankenstein, de la película de James Whale, tiene también un título de nobleza, o sea, es un varón, el varón Frankenstein, en este caso, no sabemos si tiene un título de nobleza o no, suponemos que sí, porque tiene un escudo, y toda la gente que tiene un escudo, suele tener un título de nobleza, es decir, o conde, duque, varón, o lo que sea, pero sabemos que es un doctor, o sea, Don Sharp lo que intenta es apartarse del personaje de Christopher Lee, que hizo en Drácula, es decir, esto no es Drácula, esto es un vampiro, que tiene ciertas semejanzas, es decir, vive en un castillo, vive alejado, es una persona de la aristocracia, es una persona culta, pero se aleja en todo, en los movimientos, si el Drácula habla poco, este habla mucho, Drácula es un conde, pues este es un doctor, algo que lo asemeja más quizás al personaje de Frankenstein, entonces quiere que tenga la película, el personaje del vampiro, diferencias con el personaje de Drácula, para que no sea comparado, le presenta a la familia, tiene dos hijos, jóvenes, un chico y una chica, y entonces, bueno, pues los invita a cenar, y vemos que también en ese castillo escondido, el castillo por cierto, está decorado muy al estilo de películas de la Hammer, un poco más saturado, la decoración de los castillos y de las mansiones que veíamos en la productora británica, en las películas de la Hammer, no eran escenarios muy recargados, no tanto como por ejemplo lo eran los del cine de terror italiano, el gótico italiano, las películas por ejemplo de Mario Bava, o como las películas que hacía Roger Corman, también de terror gótico, que eran más recargadas, habían pues muchos más cuadros, armaduras, eran estancias más recargadas, las películas de la Hammer no eran tan recargadas, esta, el escenario de la mansión, no es tan recargado quizás, como el de algunas películas de Mario Bava o de Roger Corman, pero sí que es un poco más recargado, que el de algunas películas de la Hammer, y bueno, pues magnífico la manera de mover los planos, tiene muchas escenas lo que es en contrapicado, como si alguien los estuviera viendo desde arriba, en picado, perdón, como si alguien los estuviera viendo desde arriba, escondido a los personajes de la película, como si una trampa se hubiera cernido entre ellos, una vez han entrado al castillo, vemos como todo se cierra ante ellos, como que esa estancia los está oprimiendo, el plano se estrecha, hay muchos planos en picado, como si alguien los estuviera vigilando, vemos a alguien en realidad que los está vigilando, que es una chica que está escondida por la mansión, y que los está vigilando, y luego vemos en una escena que es realmente maravillosa, con una fotografía realmente impresionante, como esa chica que estaba escondida en el castillo, vigilando a este matrimonio, y vigilando también al dueño del castillo, y a sus hijos, está como escondida en el castillo, vemos como sale hacia un cementerio, que suponemos que está cerca del castillo, lleno de niebla, y empieza a desenterrar, a desenterrar en el suelo, hasta encontrar con una especie de lápida, y un ataúd, y entonces es como que quiere abrir el ataúd, y dice, ¿por qué no estás con nosotros? ¿por qué no has venido? tienes que venir, como que le está hablando a quien está dentro del ataúd, o sea, ha llegado al cementerio, esa niebla, o sea, crea una ambientación, y una gran atmósfera, pero es que esto es, es en la mayoría de películas de la Hammer, lo que es la ambientación y la atmósfera, es perfecta, con esos tonos azulados, en las escenas exteriores, esa escena del cementerio, con esa niebla, y un filtro de luz azulado, y tonos más cálidos, en el interior del castillo, tonos como amarillentos, incluso rosados, en algunas escenas, o sea, la utilización de los colores, es muy buena, no tiene una utilización de los colores, tan pronunciada, como en otras películas, sobre todo, de Terence Fisher, y de Freddy Francis, pero aún está esa utilización de los colores, esa utilización que luego también, realizarían, pues Mario Bava, o realizaría Roger Corman, entonces vemos como de repente, cuando está intentando abrir, como la tapa del ataúd, para ver quién hay dentro, es como que le está hablando a quién hay dentro, que puede que sea a lo mejor algún vampiro, un familiar de ella, el caso es que quiere intentar abrir, como la tapa del ataúd, y de repente aparece el mismo tipo, que se hospeda en la posada, donde se hospeda este matrimonio, el hombre que atravesó el ataúd, que vemos al principio, con una pala, y entonces la agarra, y ella le muerde en la mano, lo que descubrimos, que es una vampira, y se va corriendo, el tipo llega a la posada, entra dentro de su habitación, y se echa alcohol en la mano, y entonces pone la mano en el fuego, al arder lo que es la mano, es como que se cierra la herida, y digamos que llega a cauterizarla, haciendo que no se ha contagiado, no se ha contagiado, y no se convierta en vampiro, entonces ya descubrimos, de que este hombre, que luego averiguamos, que también es un doctor, es una especie como de Van Helsing, o sea, esta película, sí que digamos que tiene similitudes, con lo que es las películas de Drácula, hay un doctor que conoce lo que es el vampirismo, sabe que en ese castillo viven vampiros, y entonces es como que los está acechando, sabe como eliminarlos, es una especie como de Van Helsing, entonces es como que Don Sharp, ha querido hacer una película, que sí, tiene ciertas semejanzas al conde Drácula, pero por otro lado, quiero separarme, quiero alejarme un poco del personaje del conde Drácula, haciendo un personaje diferente, y haciendo una película un poco diferente, a las películas que hacía, por ejemplo, Terence Fisher, o Freddy Francis, o a las películas de la saga, más que nada de la saga de Drácula, tiene semejanzas, pero a la vez tiene diferencias, bueno, pues vemos que los ha invitado a cenar, a este matrimonio, luego al matrimonio se va a la posada, están súper contentos, la mujer, la dueña de la posada, siempre está triste, es como que echa de menos a una hija, que se supone que ha perdido, en un principio pensamos que puede ser, la chica que era enterrado en el cementerio, al principio de la película, pero luego descubrimos que no, por una foto que hay, en la posada descubrimos, que es la vampira que se encuentra en el castillo, la misma vampira que ha mordido, a este doctor que se encuentra hospedado, en la posada de este matrimonio, la película juega mucho también, con los claroscuros, con ese juego de luces y sombras, juega muy bien, hay una escena que lo demuestra, que es que, el matrimonio este, la mujer, pues oye como un llanto, entonces abre una puerta, y entonces ve a la dueña de la posada, como está llorando, escondida, como pues abrazando un, como un camisón, que se supone que sería el camisón de su hija, y entonces es una escena, en la que está como agachada, en la habitación, y está alumbrada por un lado, pero por otro lado hay como oscuridad, hay partes de su cuerpo, que están en, en, en oscuridad, y otras partes que están alumbradas, y es una escena realmente preciosa, a la vez que trágica, como ves a esa mujer rota, llorando, intentando ocultar en la oscuridad, parte de su dolor, pero sin poder ocultarlo del todo, por lo tanto ahí está la luz, que muestra el dolor que siente, entonces, la película pues visualmente es una pasada, como digo, como la mayoría de películas de, de la Hammer, de esta productora, no llega al nivel visual, de las películas de Terence Fisher, o de Freddy Francis, pero se acerca, porque tiene recursos, esos movimientos de cámaras suaves, esos traveling suaves, el juego de luces y sombras, algunos filtros de colores, esa, esa, manera de recortar los planos, en algunos planos recortados, y en otros es como más ancho, pero para crear una amenaza diferente, en los planos recortados, es como que han caído en una trampa, están dentro de una trampa, atrapados ahí, atrapados en un lugar malévolo, por otro lado, a veces vemos los planos anchos, y como los personajes son pequeños, son pequeños en un lugar maligno, han entrado a un castillo, y el castillo es como que cobra vida, los castillos son muy importantes, en las películas de terror de la Hammer, los castillos, las mansiones, esos grandes caserones, entonces es como que se comen a los personajes, es un lugar grande, amenazador, y vosotros sois unos personajes pequeñitos, es decir, el castillo, igual puede cerrarte, como si estuvieras en una trampa, como hacerse grande, y empequeñecerte, son tipos diferentes de amenaza, pero siempre hay una amenaza, y la amenaza llega desde que se quedaron sin gasolina, fue creciendo, empezó en la posada, poco a poco, hasta llegar al castillo, porque ahora son objeto, de la mira de un vampiro, que los ha visto en un principio, por un telescopio, ha visto como se quedaban sin gasolina, y bueno, yo creo que a partir de aquí, iría la parte con spoiler, aunque básicamente, la parte con spoiler, sería para la segunda mitad de película, que se torna como una película de suspense, más que una película de terror vampírico, como una película de suspense, yo la película la recomiendo al 100%, como en la mayoría de películas de la Hammer, me parece que esta productora británica, pues fue una de las propulsoras, del cine de terror moderno, han hecho maravillas, películas realmente espectaculares, y esta es otra de esas joyas de la Hammer, quizás no tan conocida como otras películas, como el Drácula de Terence Fisher, o la maldición de Frankenstein, también de Terence Fisher, pero es una película que para mí es una auténtica joya, y si os gusta el cine de terror vampírico, el cine de terror mezclado con el cine de suspense, con el thriller, esta película os encantará, recomendadísima al 100%, bueno, ahora va la parte con spoiler, pues estando en la posada, resulta que el dueño de este castillo, este doctor, les invita a ir a una fiesta, que van a hacer por la noche, les invita a los hijos, pues en realidad van los hijos, que vemos algo curioso, porque van durante el día, entonces vemos de que los vampiros en realidad, no es que no puedan salir de día, no pueden salir cuando hay sol, es decir, el día era un día nublado, las nubes tapaban el sol, por lo tanto al no ver sol, sí que podían salir, un poco tapándose con un paraguas, porque la luz que había les molestaba, pero no los mataba, sin embargo, cuando ya en las nubes empiezan a disipar, y empieza a salir el sol, es cuando salen huyendo, entonces se suben los dos hermanos, en el carruaje, cierran las cortinas, por supuesto cortinas negras, el carruaje totalmente negro, y se van huyendo de ahí, entonces vemos un dato curioso, es decir, los vampiros no pueden salir de día, no es del todo cierto, por lo menos en esta película, lo que no les puede dar el sol, es decir, un día que no haya sol, un día nublado, sí que podrían salir, aceptan por supuesto esta invitación, y van a un baile, que es un baile de máscaras, lo que llaman una mascarada, van todos con máscaras, y entonces es una escena, la verdad que del baile, bastante bizarra, porque llevan todos como máscaras muy extrañas, como máscaras como de demonios, de caras deformadas, y la verdad es que es una escena bastante extraña, la del baile, y bastante perturbadora, el caso es que el marido le dan una máscara, así como de un demonio rojo, y el hijo de este doctor, el chico, se pone la misma máscara, y entonces engaña a la mujer de ese hombre, le dice, y claro, la llama, y ella se cree que es el marido, y va detrás de ella, entonces de repente la mete en una habitación, y la encierra en esa habitación, entonces ella ve que hay como una especie de cortina, y le van, y gira la cortina, abre la cortina, porque la puerta estaba cerrada, no podía salir, y entonces retira la cortina, entonces ve tumbado a este doctor, al padre de estos chicos, al dueño de ese castillo, lo ve tumbado, con las comisuras de los labios llenas de sangre, con los ojos abiertos, pero como en un estado de trance, es como que no está durmiendo, pero a la vez tampoco está despierto, es como que está en un estado de trance, entonces ella se asusta tanto de esa imagen, que se queda agazapada al lado de la puerta, y esta es otra escena realmente maravillosa, cuando el vampiro, este tipo se despierta, se levanta, y se va acercando hacia ella, vemos la imagen de ella, que se encuentra agachada en la puerta, entonces las puertas, también es un detalle, son de color negro, el color negro es un poco el color como de, vinculado a la oscuridad, vinculado quizás a la parte maligna, la parte demoníaca, entonces todas las puertas, la puerta de entrada, todas las puertas que hay en ese castillo, son de color negro, y de hecho que también hay una sala, que tiene cierta simbología satánica, una sala que recuerda bastante a la de la película, a la de la película que aparece en la, o sea, a la de la sala que aparece en la película de la novia del diablo, de Trens Fischer, entonces vemos la imagen, como enfoca en un primer plano a ella, con un vestido rojo, y solamente vemos la parte de atrás, la puerta negra, o sea, ella está con un vestido rojo, en un fondo negro, y es una imagen realmente bella, a la vez que es perlucinante, porque el fondo negro resalta, o sea, el vestido rojo resalta con el fondo negro, entonces estamos teniendo un contraste de colores, y de colores amenazantes, un fondo negro, oscuridad, un vestido rojo, sangre, algo que llama la atención del espectador, y que causa una gran tensión, sobre todo cuando encima vemos la escena, que te está transmitiendo esos colores, y ya te están transmitiendo amenaza, oscuridad, sangre, amenaza, y el vampiro, una vez se levante y se va acercando, y ya vemos que la amenaza es real, y es una amenaza que se dirige hacia ella, y poco a poco vemos un primer plano de este vampiro, de la cara del vampiro, con los colmillos abiertos, un primer plano que sí que puede recordar ya, a ese Drácula interpretado por Christopher Lee, o sea, que a la vez que se aleja el personaje de Drácula, también tiene escenas que lo acercan, la cuestión es que al día siguiente, el marido de esta chica se despierta, le han dado, se ve que una bebida que lo ha dejado groggy, y el tipo se despierta, no ve nadie, está mareado, no ve nadie, dice, pues habrá acabado la fiesta, pero cuando vea al hijo de este doctor, pues le pregunta, ¿y mi mujer dónde está?, y entonces él le dice, usted ha venido solo, ¿cómo que ha venido solo?, me está gastando una broma esto que es, y el tipo dice, no, no, usted vino aquí, y nosotros le invitamos a entrar, y se emborrachó, se durmió, y ahora estamos arrepentidos de haberle invitado a entrar, y dice, ¿pero cómo, cómo es esto?, que si yo he venido aquí con mi mujer, que ha habido una fiesta, dice, aquí no ha habido ninguna fiesta, usted ha venido solo, yo a usted no lo he conocido, no ha venido solo, lo invitamos a entrar, se emborrachó, y abusó de nuestra hospitalidad, y el caso es que llama al criado para que lo echara, y el tipo, claro, lo echa de allí, y dice, joder, él sabe que ha venido con la mujer, y dice, esto es algo muy extraño, ¿cómo ahora me niega que he venido con mi mujer?, y entonces, a partir de aquí, la película se torna como una película de suspense, en realidad, porque el tipo llega a la posada, a todo eso hay como unos carruajes que como casi lo atropellan, que son los carruajes de este doctor, el criado, pues es el típico humano que trabaja para estos vampiros, porque tanto el doctor como sus hijos son vampiros, entonces, pues bueno, son los, el típico humano que trabaja para ello, lo tienen como esclavizado, para realizar las tareas, durante el día que los vampiros lo pueden realizar, entonces, cuando llega a la posada, le dice al posadero, mi mujer está aquí, ha llegado, y dice, no, no, si usted ha venido solo, usted se ha hospedado solo, y dice, ya está, el posadero está conchabado con ello, y dice, pero ¿cómo solo? si aquí está la ropa de mi mujer, pero abre el armario, y no hay nada de ropa, entonces, coge al posadero del pecho, y dice, dígame lo que está pasando, y se convierte la película en una película de misterio, al más puro estilo de Alfred Hitchcock, va la policía, la policía dice, pues si el posadero y todo el mundo dice que usted ha ido solo, y no hay ropa de mujer ni nada, pues ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada, es la palabra de ellos, que son muchos contra la de usted, entonces, el doctor que se encuentra allí esperado, el tipo que sí que sabe, que es en ese lugar, hay vampiros, pues habla con él, y le dice, la tienen retenida ahí en ese castillo, pero usted no puede hacer nada, porque es como una secta de vampiros, aquí vemos algo también diferente, a las películas de Drácula de la Hammer, que quizás tenía lacayos humanos, que trabajaban para él, por supuesto, también tenía generalmente vampiras, que eran como sus novias, pero no era como una secta, aunque luego en la película de las novias de Drácula, sí que se habla como que el conde Drácula, como que formó una secta vampírica, pero en las demás películas, exceptuando quizás en los ritos satánicos de Drácula, ahora que lo pienso, pues aquí vemos como que este vampiro es el líder de una secta de vampiros, todos los que estaban invitados en esa fiesta de máscaras, todos son vampiros, y se encuentran ahora en esa mansión, con túnicas blancas, esto también los diferencia de otros vampiros, que van como al principio, y va vestido él de una manera más elegante, más cercano en la vestimenta, exceptuando la capa al conde Drácula, aquí van con túnicas, porque aquí vemos como una secta, simplemente es una secta de vampiros, entonces ha convertido a ella también en una vampira, la ha iniciado en esa secta, entonces el doctor este, pues quiere ayudarlo a él, a liberar a su mujer, y acabar con estos vampiros, porque lleva tiempo intentando acabar con estos vampiros, como digo, es una especie de Van Helsing, entonces entran a la mansión por la noche, bueno, al final pues logran rescatarla, aunque ella está convertida en una vampira, logran llevársela inconsciente, y llaman a un sacerdote del pueblo para que esté vigilándola, mientras este doctor hace una especie de ritual, que ha encontrado en un libro medieval de hechizos, pues ha encontrado una especie como de hechizo, que puede matar a esos vampiros, pero puede matarlos, no hace falta que esté cerca, no hace falta que esté en el castillo, puede matarlos a distancia, desde su habitación de la posada, pero lo que necesita es que haya luna llena, como es el caso de esa noche, luna llena, y que estén en conjunción Júpiter y Capricornio, si no me equivoco, entonces esa noche era la idea, luna llena y están en conjunción Júpiter y Capricornio, entonces empieza él a pronunciar este hechizo, vemos como el vampiro desde el castillo, la logra a ella, la tiene como poseída, como hipnotizada, este es el vampiro líder, y puede dominar a otros vampiros, pueden hacer que le obedezcan, entonces la domina ella, y hace que ella vaya como hipnotizada, se escape de la posada, y vaya como hipnotizada hacia el castillo, el marido cuando ve que se ha escapado de la posada, y ya se figura que va hacia el castillo, pues sale corriendo detrás de ella para detenerla, ya todo eso este tipo empieza a realizar el hechizo, y bueno, me parece lo que es la escena final, lo que es la muerte de todos esos vampiros, que previamente cuando rescataron a esta chica de ese castillo, cuando lograron sacarla, este doctor Van Helsing, por llamarlo de alguna manera, lo que hace para que estos vampiros no puedan huir esa noche, es en las paredes pintar cruces, y añadir extracto de ajo, en las puertas, perdón, en las puertas, para que no puedan salir, por lo tanto todos los vampiros, toda esa secta ya se encuentra dentro de ese castillo, y entonces ella los tiene a huevo, los tiene atrapados, o sea, la misma trampa que era para este matrimonio, ahora es la trampa de estos vampiros, ¿por qué? Porque no pueden salir, porque todas las puertas de la mansión de salida tienen cruces, y están rociadas con extracto de ajo, entonces no pueden salir, y este tipo va a realizar el hechizo, porque se encuentra en la noche ideal, en la cual hay luna llena, y están en conjunción Júpiter y Capricorno, entonces empieza a realizar este hechizo, y la manera que tienen de morir, es como digo, es impresionante, porque mueren por vampiros, por murciélagos, ya el tramo final ya vuelve al terror, si hemos tenido un tramo de suspense, en el cual todo el mundo niega, de que este hombre haya ido con su mujer, como que la mujer no existe, parece que lo quieren dar por loco, parece que el de la posada esté implicado, luego al final vuelve a retomar el terror, el dueño de la posada, no es que esté implicado con estos vampiros, sino que tienen retenida a su hija allí, que es la que hemos visto que han mordido, a este doctor Van Helsing, por llamarlo de alguna manera, es su hija, que la tienen en el castillo, él sabe que la tienen en el castillo, y lo que no quiere que este doctor, que este dueño del castillo, lo que no quiere es que le haga nada, no quiere que le haga nada, y como tiene miedo, pues él hace lo que le dicen, entonces si ha llegado ahí, suponemos el carruaje de caballos, para llevarse las ropas de este carruaje, que estuvo a punto de atropellarle, cuando él lo echaron del castillo, para llevarse la ropa de su mujer, pues le dirían que no dijera nada, que dijera que él ha venido solo, y que no ha ido con su mujer ahí, entonces él por miedo a que le puedan hacer algo a su hija, pues mintió, por eso la madre, su mujer lloraba, y cogía ese camisón, lloraba por la hija que había perdido, estaba en ese castillo, pero no pueden hacer nada, no pueden hacer nada para rescatarla, pero lo único que quieren es que no la hagan daño, luego descubrimos, que la chica que había muerto al principio, es la hija de este doctor cazavampiros, él mismo ha matado a su hija que la han vampirizado, y bueno, el final, debido a ese hechizo, empieza a llenarse, a romper las cristaleras de arriba del castillo, y entrar vampiros por los ventanales, o sea, murciélagos, y empiezan los murciélagos a atacar, a toda esta secta de vampiros, a matarlos, una escena que recuerda, me recuerda dos escenas, otra película de la Hammer, que es la de las cicatrices de Drácula, que empiezan a entrar un montón de murciélagos, a una iglesia y a matar a todos los feligreses, y luego la escena de la película La mitad oscura, de George Romero, basada en una novela de Stephen King, también, que empiezan a entrar un montón de gorriones, lo que es la escena final, pues aquí, en vez de gorriones, son murciélagos, y bueno, la escena es impresionante, como empiezan a morir todos, a caer al suelo, llenos de sangre, los murciélagos atacándolos, guas, están muriendo, por el mismo animal, cuya simbología los representa, el vampiro, porque el vampiro en realidad, es un tipo de murciélago, que se encuentra en Sudamérica, que chupa la sangre de las vacas, de ahí el nombre de que tiene el vampiro no muerto, cuando este doctor le dice a él, dice, conoce usted a los vampiros, dice, el diablo tiene muchas maneras de representarse, lo que es en el ser humano, de presentarse en el ser humano, de transformar al ser humano, y una de ellas es el vampirismo, ¿sabe lo que es un vampiro? dice, sí, es un murciélago, dice, no, aquí estoy hablando de un vampiro humano, de lo que llamamos un no muerto, un muerto viviente, pero que se le llama vampiro, igual que estos murciélagos, entonces es curioso que estén muriendo por los vampiros que los representan, por los vampiros que chupan sangre, al igual que ellos, y están muriendo por los mordiscos, porque les están chupando la sangre por primera vez a los vampiros, en vez de ser ellos los que chupen sangre a otras personas, a los humanos, entonces también dice, aquí se habla, que eso también se comentó en varias películas de la Hammer, sobre todo en la primera película que hizo Terence Fisher, de Drácula, que Van Helsing decía que el vampirismo era una enfermedad, y aquí también lo dicen, que el vampirismo es una enfermedad, una enfermedad que se va contagiando, si te muerden, te contagian, a menos que te maten, te contagian, y es como un virus, y te conviertes en uno de ellos, entonces dicen que mucha gente, cuando es contagiada, pues es como que la única cura es abrazar a la fe, intentar pues hacer que Dios te logre sacar de ese vampirismo, de esa maldición que el diablo te ha impuesto, pero mucha gente abraza ese vampirismo como si fuera una bendición, y se deja llevar por sus instintos más oscuros, por su lado más perverso, y como que empieza a experimentar unos placeres, que siendo humano no podría experimentar, luego la vida eterna, no envejeces, entonces como que abrazan esa forma de vida, como si fuera una religión, de ahí a que ese vampiro haya formado una secta, y bueno, pues al final acaban todos los vampiros muertos, empiezan a salir los murciélagos volando, y el final pues es impresionante, El beso del vampiro me parece una joya de la Hammer, no es de las mejores, porque si yo tuviera que elegir de las mejores, pues elegiría por supuesto prácticamente casi todas las de la saga de Drácula y de Frankenstein, y todo lo que ha dirigido Terence Fisher o Freddy Francis en la productora, pero esta película es una película muy buena, es una película que para mí es una joya, y de verdad que si os gusta el cine de terror, cine de suspense, mezclado con el terror, y el cine vampírico, esta película os va a encantar, porque también es una película de vampiros un tanto diferente, igual que El circo de los vampiros, que tenía, era cine de vampiros, pero con un aire diferente, o de fuerza vital, de Tom Hooper, son películas de vampiros un tanto diferentes, y de verdad que recomendadísima al 100%, como la mayoría de películas de la productora Hammer. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.